¿Qué es la solicitud de las autoridades migratorias? ¿Qué es la solicitud de las autoridades migratorias? ¿Qué es la solicitud de las autoridades migratorias? Y entregamos todos los documentos que se nos solicitaron, entregamos un legajo de aproximadamente 120 hojas con nuestro testimonio documentado, ¿verdad? Con documentación sobre nuestro caso y sobre todas nuestras acciones y los abusos de que hemos sido objeto durante los últimos años por defender los derechos de las mujeres. Entonces esperamos que en breve recibamos una respuesta y pensamos, ¿verdad? De manera optimista para esa respuesta. No vemos que ellos tengan alguna objeción, dado que nuestro activismo ha sido reconocido internacionalmente y siempre ha sido público. Marisela, una pregunta más que a lo mejor suena obvia, pero los lectores no lo saben y me gustaría que me lo dijeras. ¿Qué sientes de haber dejado Juárez? ¿Qué mensaje les mandas a la comunidad de Juárez a México? Ay, Aurelia, me haces que se me remue a los sentimientos, la verdad. Es una situación muy difícil, es muy duro. Para nosotros ha sido una situación muy complicada porque dejar tu lugar de origen, dejar tu casa, tu trabajo, la gente que amas, pues te cambia la vida. Es como morir un poquito, ¿sí me entiendes, no? Perfectamente. Entonces es muy complicado vivir en otro país en donde no tienes el mínimo derecho a nada, donde ya perdiste todo en tu lugar y fuiste obligada a abandonar todo lo que amas. Es una construcción de muchos años que lastima mucho, ¿verdad? Es como desprenderte de una parte o de toda tu vida, ¿no? De hecho, aquí no podemos trabajar, aquí no tenemos todavía ninguna garantía, ningún derecho. Y claro que nuestra mejor terapia, pues es la unión familiar y el hecho de continuar trabajando por los niños huérfanos de feminicidio que quedaron en Ciudad Juárez. Es un trabajo que vendimos en el año 2005-2006 y que se llama Proyecto La Esperanza para fortalecer a los menores de edad que tuvieron una vida difícil después de que su madre fue asesinada. Entonces, esa ha sido como una especie de terapia familiar, pero es muy difícil. Es sumamente complejo, sobre todo porque ni siquiera tenemos una atención ni médica, ni física, ni psicológica. Entonces, es duro tener que desplazarte de tu vida. Pero agradecidos con la vida, agradecidos con Dios porque hemos podido conservarla y no tuvimos consecuencias más graves. ¿Hay esperanza, Marisela, para la gente de Juárez, para México? ¿Cómo ves? Creo que por eso estamos trabajando. Nosotros sí tenemos esa esperanza. Sabemos que ese día llegará. Creo que empiezan a despertarse muchas conciencias. La participación comunitaria se ha diversificado y se ha ampliado. Entonces, pienso que con la participación de todos y todas, esto puede ser una realidad, ¿no? Creo que, como dice la canción, el sol brillará de nuevo. Bueno, Marisela, pues muchísimas gracias por tu tiempo y por haberme tomado la llamada. En contra de. Gracias.